La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo, venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner su granito de arena, dale por Venezuela, aquí va, en la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días Venezuela, bienvenidos todos a este espacio, la fuerza es la unión, una tribuna abierta de la mesa de la unidad democrática para compartir con todos los venezolanos la angustia, la preocupación, el malestar, la indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país, pero también la certeza, la confianza, la convicción plena de que trabajando juntos, remando juntos en la misma dirección, seremos capaces los venezolanos de construir la Venezuela de progreso, de paz, de trabajo, de respeto sobre todo, de respeto que todos no solamente merecemos, sino que necesitamos con urgencia. Hoy, bueno, hay una multiplicidad de temas que nos llaman la atención cuando repasamos la agenda informativa, sigue la angustia, sigue la tensión extrema en el país en materia alimentaria. Ayer hubo una situación extremadamente tensa en Valencia, en los alrededores de esta, una hipertienda, el macro de Valencia, una situación muy, muy compleja. No llegó, gracias a Dios, a los extremos de lo que pasó en San Félix el viernes pasado, pero repito, fue una situación muy, muy tensa. Mientras eso estaba ocurriendo en el centro del país, tuvimos también en el occidente, así lo relata, así lo reseña la primera plana del diario Zuliano, versión final. Una situación también compleja por allá, en la punta de la patria, no en Maracaibo, sino ya hacia la Guajira, en Sinamaica. Seis presos por intento de saqueo a gandola con azúcar y aceite. Repito, hay una situación en extremo compleja, la escasez, la dificultad en el acceso a bienes básicos de consumo, se está viendo agravada en los últimos tiempos, en los últimos días, en las últimas semanas, por acciones del gobierno que parecerían incomprensibles. Digo que parecen incomprensibles porque en el deber ser está que cualquier gobierno tiene como misión, como objetivo fundamental el bien común, ¿verdad? Ese es el deber ser. De hecho, yo lo creo así. De hecho, yo creo incluso que ningún gobernante, ninguno llega al poder para hacer el mal. O sea, yo no me imagino, chicos, en ningún momento a Maduro, Barreto, X, a ese grupete, pues, frotándose las manos diciendo, ja, 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 vamos a destruir la economía del país, vamos a poner a la gente a pasar hambre, vamos a acabar con la salud pública, vamos a convertir la educación venezolana en una cosa de una piratería extrema, donde los muchachos terminan pasando automáticamente, aunque no tengan profesores. No, no, yo creo que son los resultados de un gobierno pésimo y, sobre todo, de un sistema ideológico, de un sistema político, de un modelo económico que genera fracaso, que genera miseria, que genera destrucción. Pero, repito, yo creo que todo aquel que llega al poder llega con la intención de hacer algo, ¿me entiendes? Pero de buenas intenciones está empedrado, ciertamente, el camino del infierno. Bueno, en este caso concreto, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una conducta contumaz del gobierno. Estamos hablando de unas personas que, sabiendo que hay ya una crisis económica muy profunda, sabiendo que esta crisis económica es el resultado de, bueno, todo lo que han hecho y todo lo que han dejado de hacer durante 17 años, sabiendo que estos tipos destruyeron la capacidad productiva de la economía venezolana porque invadieron las haciendas, porque expropiaron las empresas, porque hicieron irse el país a buena parte de los emprendedores y de las empresas extranjeras que funcionaban acá, etcétera. Todo eso. Es raro el que se quedó trabajando. Y al que se quedó trabajando como empresa polar, por ejemplo, el gobierno los hostiga, pues. Los hostiga, los persigue, los amenaza todos los días. Pero todos los días, ¿no? O los va invadiendo a pedacitos, repito, como en el caso de Polar. Por el delito de estar produciendo bienestar, por el delito de ser eficientes, por el delito de estar demostrando allí donde el gobierno ha fracasado, que la empresa privada, que los trabajadores independientes son más eficientes que los burócratas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, pero estando eso clarísimo, entonces el gobierno viene en las últimas semanas tomando un conjunto de decisiones que lo que hacen es agravar la situación que ya ellos han generado. En agravar el desastre que ellos han generado. Ustedes recuerdan que hace unas tres semanas y tanto, aquí estuvimos, bueno, lanzando una alerta nacional acerca de aquella decisión del organismo llamado Zunde, que obligaba a la empresa privada a destinar entre el 30 y el 100% de su producción para ser comercializado única y exclusivamente en la red pública, es decir, en Mercal, Pedeval y los mercados bicentenarios. Aquí, bueno, explicamos que eso era, bueno, incendiar el país, que eso era generar un colapso instantáneo, ¿no? Que la red privada de comercialización y distribución tiene aproximadamente unos 114 mil negocios, unos 114 mil puntos de venta y que ese decreto del gobierno quería obligar a meter la producción, los alimentos que normalmente se comercializan en 114 mil puntos de venta, en una red que solamente tiene 7 mil establecimientos. El resultado iba a ser la multiplicación de las colas, la multiplicación del desastre, por supuesto, el sueño dorado de las mafias que manejan el bachaqueo, etc., etc., porque si las colas se hacen inmensas, entonces aumenta el negocio de aquellos que precisamente venden con sobreprecio para evitar, a quienes puedan comprar con sobreprecio para evitar las colas, ¿entiendes? Bueno, eso se denunció acá y se armó un fuerte escándalo en el país y el gobierno tuvo que retroceder, pero cuando retrocede el gobierno, a los tres días, a los tres días, te invaden en la Yaguara el edificio, la gente decía, unos galpones de Polar, no chicos, no son unos galpones, es el lugar, es el centro de distribución de alimentos de empresas Polar, ¿no? Es la estructura que garantiza que los alimentos que produce Empresas Polar lleguen a Distrito Capital, Vargas, Aragua, Miranda, todo el centro del país. Entonces, repito, aquí hay una situación extremadamente complicada por la crisis que existe y que ahora esa situación complicada se agudiza por las medidas que el gobierno está tomando precisamente para hacer más terrible la crisis. Es como que si tuviéramos un incendio y viniera el gobierno y en vez de echarle agua al incendio, le echará gasolina, ¿no? Pero eso es lo que está ocurriendo y a eso obedecen estos titulares que estamos reseñando en la mañana de hoy. Otra situación compleja, muy compleja, es lo que tiene que ver con la seguridad pública. Todos los días, todos los días usted puede ver titulares como los que reseña, por ejemplo, la primera plana del diario La Voz. Lo vemos rapidito. Los toyoteros mataron a mujer y hieren a un polimiranda en Cuba, nos dice en su primera plana el diario La Voz. Dos asaltantes de Traunseúnte mueren al enfrentar a Polizucre en los dos caminos. Pistoleros asesinan a dos hombres en hechos diferentes o comar el estudio. Oficial jefe de la Policía Nacional Bolivariana murió, baleado por antisociales en robo de su moto. Oficial jefe de la Policía Nacional Bolivariana murió, sino impactar la opinión pública. Eso es lo que es la fulana OLP, la Operación de Liberación del Pueblo. Una cosa que fuera cómico, si no estuviera por medio la vida y la seguridad de los venezolanos. O sea, el gobierno agarra concretamente lo que tiene que ver con la Gran Misión Vivienda Venezuela y, bueno, es generalizado porque ha ocurrido en todos los desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, lo cual revela que eso obedeció a una política de Estado. De cada tantos apartamentos que entregaban, un porcentaje estaba destinado a grupos violentos, a grupos con vinculación amponil, grupos que tenían la misión en cada desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela de ejercer una función de control político, de control social en cada uno de esos urbanismos. Eran los camaradas, pues. Eran los buenandros. Los buenandros que iban supuestamente a controlar a los habitantes de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En su inmensa mayoría, como ocurre en toda Venezuela, en todos los sectores sociales, en su inmensa mayoría los habitantes de la Gran Misión Vivienda Venezuela son gente honesta y trabajadora. Pero se encontraron con esta situación. Cuando llegaron a habitar sus apartamentos, se encontraron con que había una banda de malandros, ¿no? Este, enfranelados, con pistolas, con motos, etcétera, 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 y que ejercían el control en ese urbanismo. Bueno, la vida demostró, más allá de lo que diga el gobierno o de lo que diga la oposición, la vida demostró que esos grupos violentos, en primer lugar, ejercieron una suerte de tiranía. Ah, eran como los pranes en las cárceles. Bueno, esos eran esos grupos, o esos son esos grupos, en los desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Quién le dio los apartamentos? La oposición. El gobierno norteamericano. El Pentágono. ¿Le dio los apartamentos a los malandros? No, mi llave. El gobierno. Quien asigna, quien adjudica esos apartamentos, es el gobierno. Y lo hicieron. Y lo hicieron, repito, en todos los desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No fue una casualidad. No fue que en un sitio se metieron unos malandros y entonces desalojaron a las personas que estaban allí, por una casualidad en un lugar. No, ha sido en todos, lo cual revela que esto debe ser una política de Estado. Entonces viene la parte del show. El gobierno metió unos malandros en un sitio y después arma un show para decir que los va a sacar. Mientras tanto, mientras el gobierno hace su show con cámaras televisivas del Canal 8 incluido, la realidad del país, bueno, es esto que nos dicen los titulares de, incluso de la prensa cercana al gobierno, por más de una razón, lo que nos dice es que, bueno, que sigue la matazón, ¿vale? Sigue la matazón, sigue la masacre, ¿no? En ese contexto está el tema político. Porque la gente no puede pensar que la política es una cuestión abstracta, es una discusión en un seminario, ¿no? En un laboratorio, ¿no? En este contexto de desastre económico, evidenciado por el tema del no acceso a los alimentos y a las medicinas, y de desastre social, evidenciado en el tema de la inseguridad, en ese contexto se da la situación política. ¿En qué consiste hoy? ¿Cuál es el trazo fundamental? ¿El aspecto fundamental de la situación política? Bueno, el desastre que está habiendo el gobierno, la caída abrumadora del gobierno. El gobierno es un edificio que se está cayendo a pedazos. El problema es que se está cayendo a pedazos con nosotros adentro, con los venezolanos adentro, ¿entiendes? Eso es lo peligroso de esta situación. El gobierno hoy no tiene fuerza absolutamente para nada, para nada desde el punto de vista político. Tienen, ¿cómo no?, recursos, capacidad de manipular las instituciones, tienen dinero, ¿cómo no? Tienen eso, pero no tienen gente. Y producto de eso, de que no tienen gente, son las pancadas de ahogado que están dando para tratar de limitar, y agredir a la oposición, y agredir el derecho del pueblo venezolano a buscar el cambio mediante mecanismos pacíficos, constitucionales, electorales y democráticos. Y de eso vamos a hablar de inmediato. Miren, señores, el gobierno, en su precariedad, al tener, como ya he dicho, bayonetas, dinero, violencia, instituciones, pero no tener pueblo, han desarrollado una dinámica de agresión a las posibilidades del pueblo de salir de esto mediante una solución pacífica, institucional, electoral y democrática. Lo primero que hicieron, o lo primero que intentaron hacer, fue aquella trampa ya conocida con la alteración de los límites de los circuitos. No pudieron esta vez, eso fue lo que hicieron en el año 2010, esta vez no pudieron, porque los marcamos a presión, y no pudieron modificar los límites de los circuitos. Pero entonces intentaron modificar las bases poblacionales de los circuitos, que es lo que determina la cantidad de diputados que se escoge en cada uno de ellos. Bueno, detectamos la trampa a tiempo, la señalamos, la denunciamos, la enfrentamos, y logramos impedir que la realizaran en todo el país. Afectaron, sí, cuatro circuitos, entre ellos, por cierto, el circuito número 2 de Miranda, Baruta, Chacao, El Atillo, donde se elegían dos diputados, y se pasó a elegir uno solo, producto de esta trampa que le estoy refiriendo. Pero repito, lograron afectar solamente cuatro circuitos, de los 87, que en total tiene Venezuela. Otra trampa que hicieron en esa misma dirección fue el tema de la paridad, la supuesta paridad de género. Ustedes saben, nosotros estamos respaldando ampliamente a todo sector de la población venezolana que esté luchando por sus derechos políticos, sociales, económicos, en fin. Pero el tema de la paridad de género fue utilizado por el gobierno como trampa para cambiar las reglas del juego en materia de postulación de candidatos cuando ya ese proceso se había iniciado. Otra trampa después de eso, el tema de las inhabilitaciones. Una cosa cobarde, por cierto, cobarde, el gobierno se ha puesto a inhabilitar a todo aquel candidato de la oposición que no haya podido derrotar en una elección regional. El caso de Manuel Rosales, el caso de María Corina Machado, el caso de Daniel Ceballos, el caso de Enzo Escaranos. Bueno, a eso se agregan en el día de ayer tres nuevos nombres. Tres de un solo golpe. Abelardo Díaz, nuestro candidato primero en la lista por el Estado Táchira. Abelardo Díaz, una cosa insólita. Abelardo Díaz no tiene en contra ningún proceso abierto, ninguna investigación en contra, por ningún motivo. Lo único que salió sobre Abelardo Díaz fue una información en el diario Últimas Noticias. Hace como cuatro o cinco días. Bueno, resulta que ayer Abelardo Díaz metió su nombre en la página web del Consejo Nacional Electoral y le salió que está bien habilitado. La cosa, repito, sin ningún tipo de motivo, sin ningún tipo de justificación. O sea, él ni tiene una sanción, ni tiene un proceso abierto, ni en contraloría, ni en ninguna parte. Sencillamente Abelardo Díaz le da miedo al gobierno. ¿No? La, la, el liderazgo que ejerce Abelardo Díaz en Táchira le genera pavor al gobierno y concretamente al gobernador del Estado, a ese señor llamado Bielma Mora. Esa es toda, es toda la historia con Abelardo Díaz. Dos situaciones más que, eh, bueno, nos hablan a las claras de la cobardía inmensa del gobierno. Ayer fueron inhabilitados también nuestros amigos Rafael, Emilio, Raúl, Emilio Baduel y Alexander Tirado, el gato tirado. Estos dos jóvenes aragüeños son dirigentes en el Estado, en su Estado y fueron hechos presos por una cosa absolutamente insólita. Ellos ni siquiera estaban protestando en la calle. Ellos estaban en una acera y ellos tenían en las manos unos crucifijos y unos, y unas pequeñas pancartas con el nombre de unos estudiantes asesinados en el año 2014 por las fuerzas represivas del gobierno y por los grupos paramilitares. Los mal llamados colectivos. Ese es todo el delito de Raúl Emilio Baduel y de Alexander Tirado. Bueno, caramba, le hicieron un proceso amañado, una cosa terrible, los torturaron, los torturaron, les dictaron después una sentencia insólita, un poco de años les tiraron a esos muchachos y estando en esa condición presos, torturados, golpeados, en esa condición, sin embargo ahora viene el gobierno y además los inhabilita porque les da pavor que los saque de la cárcel el voto del pueblo, el voto del ciudadano, el voto del venezolano a pie. Esa es la situación hasta allí. Estoy hablando de las inhabilitaciones pero es que ahora hay un nuevo mecanismo y el gobierno no está contento simplemente con inhabilitar personas, ciudadanos, candidatos, ahora están inhabilitando partidos. El TSJ emitió una decisión nombrando una directiva a dedo, una directiva ad hoc en el partido social cristiano COPEI. Bueno, esto configura una situación extremadamente grave que fue discutida anoche hasta altas horas de la noche en la mesa de la Unidad Democrática. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno vamos a estar informándoles bueno porque eso es este programa, este programa es un espacio para que la mesa de la Unidad Democrática rinda memoria y cuenta diaria a los ciudadanos acerca de lo que ocurre en nuestro país y de lo que ocurre en el campo democrático. Al retorno entonces vamos a estar informando acerca de esta agresión del gobierno contra COPEI y también acerca de la agresión del gobierno contra María Corina Machado y la necesaria designación de la persona que la supla en la fórmula opositora a vida cuenta de su de la inhabilitación cobarde que el gobierno perpetró contra María Corina. Vamos entonces al corte y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad La fuerza es la unión con Chuo Torrialpa por RCR 750 AM Ellos y que no saben na y así nos va el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional y así nos va en este programa la picardía y el humor inteligente son los protagonistas pura cabilla Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político y así nos va de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RCR 750 AM Pluralidad contigo Respeto contigo Responsabilidad contigo Libertad contigo Estamos contigo y punto De lunes a viernes a la una de la tarde Contigo Moderado por Janet Moreno Contigo Solo por RCR 750 AM Porque lo bueno une Opinión Ideas en debate Usted escucha Chuo Torrialpa en Unidad La Fuerza es la Unión Por RCR Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos entonces cumpliendo con lo que ofrecimos al final del examen anterior informándole al país lo ocurrido en el caso de estas dos agresiones del gobierno contra el derecho del pueblo a construir una salida pacífica, electoral y democrática a la actual crisis Lo primero que nos vamos a referir es al caso de nuestra hermana María Corina Machado Como ustedes saben nosotros bueno cuando digo nosotros me refiero a la unidad democrática pero también particularmente en primera persona a mi trabajo como secretario ejecutivo nosotros hemos acompañado cercanamente a María Corina en toda esta lucha frente a estas agresiones cuando fue citada por primera vez por la fiscalía ahí estuvimos a su lado y también estuvimos a su lado cuando se produjo pues la pública inhabilitación y la respuesta valiente de María Corina en rueda de prensa ahí estuvo toda la unidad y estuvimos nosotros repito a su lado en esa oportunidad María Corina dijo yo me voy a inscribir yo me voy a inscribir y yo voy a dar la cara y yo voy a ejercer mi derecho y luego dijo en una declaración posterior yo no solamente me voy a inscribir sino que también voy a llevar a la persona que yo considero debe estar si se produce la canallada de la inhabilitación la persona que yo considero debe estar supliendo mi ausencia en las listas de la elección parlamentaria bueno eso fue lo planteado por nuestra hermana María Corina Machado en efecto se produjo esta situación el pasado lunes el primer día de la inscripción de los candidatos María Corina fue a la junta electoral principal de el CNE allá en el estado Miranda que es la circunscripción que a ella le corresponde porque ella es candidata por el circuito Baruta Chacao de Latillo del estado Miranda fue para allá y en efecto no la dejaron inscribirse ella consignó un documento protestando y demostrando en ese documento que ni la Contraloría ni el CNE tienen potestad legal jurídica ni moral para impedir su postulación y además hizo público allí el nombre de la persona que ella considera debiera estar en las listas para la elección parlamentaria afortunadamente digo afortunadamente porque ese nombre creo que concita mucho respeto y amplio consenso dentro y fuera de la unidad democrática el nombre que propone que plantea María Corina Machado es el de la doctora Isabel Pereira Isabel Pereira es una venezolana eminente es una investigadora que se ha dedicado con mucha firmeza con mucha fuerza a detectar no solamente las causas de la pobreza sino también las alternativas para superar la pobreza las alternativas para vencer la pobreza y la investigación de Isabel Pereira no es solamente una investigación digamos de laboratorio de biblioteca de hemeroteca de computadora no 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 ha sido una investigación de campo Isabel Pereira ha recorrido el país y conoce de primera mano estas realidades que detecta denuncia y contra las cuales ella ha hecho propuestas muy interesantes esos son los quilates de la propuesta hecha por María Corina Machado bueno debo informarle a todo el país que esa propuesta está siendo procesada por la unidad democrática como debe ser porque por cierto quien postula es la unidad no postula fulano de tal no postula el candidato tal el candidato A el candidato B o el candidato C no no postula quien postula es la unidad no entonces así se asumió por cierto esto estaba clarito porque debo informarle al país que el pasado domingo a las 3 de la tarde hubo una reunión entre María Corina Machado y varios dirigentes de la unidad estaba presente allí Julio Borges coordinador de primera justicia estaba presente allí Enrique Márquez el presidente de un nuevo tiempo y estaba presente yo también y allí empezamos esta conversación acerca de qué hacer qué hacer de qué manera dar un frente unido ante esta agresión del gobierno al día siguiente se produce repito este acto allá en los teques en la junta electoral principal y ese mismo día lunes en horas de la tarde se produce una nueva reunión esta vez más nutrida estaba María Corina estaban dos destacados dirigentes de su organización de 20 Venezuela estaba Henry Ramos Alup estaba Julio Borges estaba Tomás Guanipa perdón no Julio Borges sino Tomás Guanipa estaban representantes de Voluntad Popular el partido Leopoldo López entre otros destacados dirigentes de la alianza opositora y ahí nuevamente bueno se recibió ya formalmente el nombre de Isabel Pereira como propuesta hecha por María Corina Machado y se empezó a discutir qué ubicación darle a esa propuesta que repito todos consideramos valiosa qué es lo que va a ocurrir allí va a ocurrir lo siguiente yo quiero recordar que el circuito Baruta Chacao de Latillo era un circuito que postulaba dos diputados los dos candidatos que tenía la unidad democrática para esas dos para esos dos curules para esos dos escaños era María Corina Machado y Freddy Guevara eran nuestros dos candidatos principales ¿no? cuando se reduce debido a la trampa del Consejo Nacional Electoral con la complicidad del Instituto Nacional de Estadística cuando el circuito dos de Miranda es uno de los cuatro circuitos de los únicos cuatro circuitos donde a nivel nacional lograron modificar la base poblacional para alterar la cantidad de diputados y de dos diputados que se iban a elegir y se reduce a uno entonces nos vimos forzados a que aquella estructura que estaba prevista inicialmente que eran dos diputados principales María Corina y Freddy Guevara se redujera a uno solo donde la candidata principal era María Corina y el candidato suplente era Freddy Guevara Freddy Guevara como ustedes saben es este joven dirigente político actualmente coordinador del partido Voluntad Popular el partido Leopoldo López un joven que surgió a la lucha política y social en el año 2007 en aquella gesta del movimiento estudiantil y que repito hoy está dando una batalla muy dura recordemos que digamos el coordinador real de Voluntad Popular está preso es el caso de Leopoldo López el segundo digamos al mando allí en ese partido está en el exilio y es el caso de Carlos Vecchio el tercero era el general Rivero que está también primero en la clasestinidad y luego en el exilio entonces es de esta manera como este joven político venezolano en una dura lucha en un esfuerzo gigantesco está ejerciendo la coordinación nacional de Voluntad Popular la lucha de Freddy Guevara todo el mundo la conoce entonces ¿cuál es la situación allí? bueno de acuerdo a los reglamentos de la mesa si teníamos un diputado principal y un diputado suplente y el diputado principal es inhabilitado por esta maniobra del gobierno lo que corresponde entonces es que el diputado suplente Freddy Guevara que repito no es ningún improvisado todo el mundo conoce cuál es la lucha de Freddy Guevara como coordinador del partido de Leopoldo López el coordinador de Voluntad Popular Freddy Guevara sube a la condición de principal en ese circuito entonces se estuvo explorando desde repito el día domingo que tratamiento darle a la persona que planteara a María Corina Machado para incorporar a la oferta electoral de la unidad debo informar que se planteó una propuesta importante importante porque más bien multiplica las posibilidades de acceso del partido de María Corina Machado a la fórmula parlamentaria se le propuso la suplencia del circuito y se le propuso el puesto número 3 en la lista parlamentaria del estado Miranda que es un puesto ciertamente seguro salidor entonces de esta manera se multiplica las posibilidades de acceso no solamente de la persona designada por María Corina o propuesta por María Corina como su sustituto sino además se multiplica la posibilidad de acceso del mismo partido María Corina 20 Venezuela esa es la situación allí allí no hay conflicto de ninguna naturaleza allí no hay ningún tipo de disputa allí hay la búsqueda de todos para que haya una eficiente representación de todas las opiniones entre ellas la opinión destacada de María Corina en esos términos sí en esos términos porque esta es una alianza democrática porque quien postula es la unidad ¿no? alguien algún tuitero ayer escribió una frase que es feliz dijo ni los papas designan a su sucesor ¿no? quien designa es y quien postula es la unidad democrática ahora por supuesto María Corina tiene una palabra muy importante que decir la dijo y esa palabra está siendo procesada esa propuesta está siendo procesada con respeto y por supuesto con la firme intención unitaria de que esté bien ubicada el caso de COPEI es distinto es diferente es mucho más grave yo quiero darle rápidamente la síntesis de lo que allí ocurrió desde el punto de vista jurídico el día 22 un grupo de militantes del partido COPEI introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia el día 29 se emitió la sentencia imagínense ustedes récord siete días el 22 metieron el recurso el 29 salió la sentencia el día 30 en la tarde se conoció la sentencia y el día 31 bueno estábamos discutiendo todo esto el día 31 es el viernes de la semana pasada esto está en calientico pues vamos a la siguiente pausa comercial al retorno vamos a estar explicando en detalle qué es lo que pasó con COPEI y de qué manera está abordando esto la unidad democrática no olviden también nuestros números telefónicos 0212-482-9750 0212-482-9750 para su participación vamos al corte ya regresamos les estamos presentando unidad la fuerza es la unión solo por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une un país donde la política es el plato fuerte de cada día ninguna semana puede ser igual a otra ningún día puede ser igual a otro cada mediodía en RCR analizaremos las caras de la moneda del acontecer noticioso que no da descanso en Venezuela hoy no es un día cualquiera de lunes a viernes a partir de las 12 y 15 del mediodía solo por RCR 750 AM fuerza fuerza que activa fuerza que se expresa por el 482-9750 y arroba RCR 750 unidad la fuerza es la unión con Chulo Torrialba por RCR 750 AM regresamos a la fuerza es la unión y vamos a antes de darle la palabra a nuestros oyentes vamos a explicar entonces en detalle lo ocurrido con esta agresión del gobierno contra la democracia venezolana esta agresión del gobierno contra el partido COPEI bueno como les decía el día 22 un grupo de militantes de COPEI introduce un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia en tiempo récord pues en 7 días el Tribunal Supremo de Justicia emite una sentencia esa sentencia termina imponiendo una nueva directiva en COPEI designando lo que ellos llaman una mesa directiva ad hoc en COPEI este destituyendo de hecho a la directiva que venía funcionando en ese partido y además además hay un punto muy importante en esa resolución del TSJ esa resolución prohíbe al Consejo Nacional Electoral aceptar cualquier postulación realizada por la anterior directiva de COPEI y los exhorta a aceptar únicamente las postulaciones hechas por la fulana mesa ad hoc ese es el punto 4 de la resolución del TSJ sobre el caso COPEI bueno como es evidente esto plantea a la unidad democrática una situación muy crítica muy crítica me explico si hay unos militantes del partido COPEI que tiene unos problemas entre ellos y además tuvieron la ocurrencia y abrirle las puertas del partido al Tribunal Supremo de Justicia para que sea el TSJ el que los resuelva si eso ocurrió en COPEI bueno lo lamentamos muchísimo muchísimo pero nosotros no podemos permitir que esa sea la puerta de entrada para que el TSJ es decir para que el gobierno se meta en la unidad para que el gobierno termine decidiendo quienes son y quienes no son los candidatos de la unidad para que el gobierno termine extendiendo su larga mano enguantada con un supuesto recurso jurídico o jurisdiccional para terminar imponiendo dentro de la oferta electoral de la oposición a unos sujetos que más que caballos de Troya serían cochinos de Troya pues esa es la esa es la verdad nosotros estamos obligados obligados ante esta situación a proteger a blindar el 6 de diciembre a blindar la unidad democrática a blindar la integridad de las listas y de la oferta electoral del de la unidad frente a estas maniobras del gobierno para meterse dentro de la casa ¿entiendes? entonces nosotros estamos ante una situación como esta y la orientación que siempre ha usado la mesa en situaciones como esta cuando hay disputa sobre quién es la directiva real de una organización es que bueno mientras dura la disputa mientras no se resuelva esa disputa ambos sectores quedan excluidos de la mesa porque nosotros no somos quién para decidir si fulano sí o fulano no ¿no? fíjense ustedes en la situación complicadísima en este caso si en este caso por ejemplo nosotros hubiéramos dicho no mira nosotros reconocemos únicamente las postulaciones hechas por el la directiva que encabezaba Roberto Enríquez ah bueno hubiésemos incurrido en desacato a la orden del TCJ y de esa manera le habríamos dado al gobierno el pretexto para que el TCJ se meta dentro de las planchas de la unidad a decidir quiénes son y quiénes no son candidatos de la unidad eso en el caso de que nosotros hubiéramos admitido las postulaciones hechas por el COPEI representado dirigido por nuestro amigo nuestro hermano Roberto Enríquez pero si hubiéramos hecho lo contrario si nosotros hubiéramos aceptado las postulaciones hechas por la nueva directiva ad hoc nombrada por el TCJ estaríamos haciendo un reconocimiento entonces una directiva partidista nombrada por un órgano del régimen vale vamos a decirlo con claridad tampoco podíamos hacerlo entonces la única solución que cabía era repito decirle al país como estamos diciéndole que ambos sectores de COPEI quedan prácticamente auto excluidos de la alianza unitaria hasta que resuelvan su problema en relación al asunto concreto de las postulaciones hubo un comunicado que emitió la mesa directiva ad hoc de COPEI es decir la directiva designada por el Tribunal Supremo de Justicia diciendo que ellos respaldaban a todos los candidatos propuestos por el sector de Roberto Enríquez y que ellos seguían con la unidad pero también decían que ellos se reservaban el derecho de modificar esos candidatos en el momento en que los consideraban pertinentes bueno eso es inaceptable también eso es absolutamente inaceptable porque entonces en este momento podrían decir si amén seguimos con los mismos candidatos que ya venían siendo planteados por COPEI y después que fuera inscrito entonces nos iban a decir una semana después dos semanas después un mes después no mira vamos a cambiarlo y bueno nos podrían decir que los van a cambiar por quien les diera la gana ¿me entiendes? bueno por otro Ricardito Sánchez o por varios Ricardito Sánchez más ¿no? y nosotros no podemos permitir eso entonces eso fue lo que fue discutido ayer hasta altas horas de la noche en la mesa de la unidad democrática y acordamos tres cosas en primer lugar acordamos darle nuestra palabra de solidaridad y de respeto y de cariño al pueblo social cristiano de Venezuela al pueblo copellano al pueblo del COPEI histórico del COPEI de Don Pedro del Corral al COPEI de Aristides Calvani a esos copellanos darle nuestra palabra de respeto nuestra palabra de cariño nuestra certeza de que siempre van a tener a su disposición la unidad democrática como espacio para seguir luchando por la libertad de Venezuela y por supuesto para seguir trabajando juntos por esto en segundo lugar bueno lo que ya dijimos ambos sectores de COPEI ¿no? están auto excluidos de la unidad democrática hasta que resuelvan su problema nosotros no podemos ni reconocer a una directiva impuesta por el TCJ ni continuar la relación con una directiva que ha sido descalificada por ese TCJ porque entonces daríamos el pretexto de desacato para que intervengan en la mesa entonces hasta que no resuelvan esos dos sectores directivos de COPEI están repito auto excluidos de la unidad democrática para decirlo clarito están fuera de la unidad hasta que se resuelva ese problema y por último en relación a las postulaciones hechas por COPEI por supuesto quedan sin efecto porque por la razón ya explicada quedan sin efecto para nosotros esto es muy doloroso pero es la manera de salvaguardar la unidad democrática para evitar repito contrabando de distinta naturaleza ojo no estamos expresando opinión de fondo sobre quién tiene la razón en el conflicto en COPEI ese no es el punto ese no es el punto ni estamos dudando de la idoneidad personal de ninguno de los integrantes de ambos grupos lo que estamos diciendo es que en esas condiciones es inaceptable y peligrosísimo para la unidad democrática permitir postulaciones de un partido en estas condiciones creo que queda claro entonces que la respuesta de la unidad democrática no es eliminar a COPEI ni nada por el estilo no no es la respuesta de la unidad democrática frente a una agresión contra el derecho de los ciudadanos a construir una salida pacífica y electoral a la crisis y en concreto bueno contra una agresión contra un partido como COPEI que es un partido histórico y que un partido que bueno que goza del respeto dentro y fuera de Venezuela frente a eso por supuesto nosotros no podemos ni hacernos los locos ni participar de esa agresión sino hacer lo que estamos haciendo en este momento señalar esta situación colocar a salvo a la unidad democrática y plantear la necesidad de que el pueblo COPEI el pueblo social cristiano siga sabiendo de nuestro respeto de nuestro cariño y de que este es el espacio de ese pueblo social cristiano para seguir luchando por la libertad y por la democracia tenemos en línea al señor Reinaldo Bello que nos llama desde los naranjos señor Reinaldo buenos días buenos días bueno lo que estás comentando ahorita del tribunal supremo me la pide a mí para el punto que tenía es el siguiente oye con esta gente hay que jugar duro definitivamente y bueno porque ellos son muy buenos haciendo maldades entonces a mí me extraña que haya todavía un 20 o 25% de gente que dicen que está con el con el gobierno entonces digo yo o son unos comeflores o les da miedo decir la verdad a la hora de las encuestas porque no por ejemplo porque no empezamos nosotros a buscarle los trapitos a ellos también por ejemplo la primera combatiente cuando fue presidente de la asamblea nacional hasta el gato de su familia lo metió en la asamblea que será ahorita que está en es la primera dama entiendo que hay flores por todo por toda Venezuela Rafael Ramírez y su esposa en PDV se metieron hasta el gato también de su familia y de gente de México eso cualquiera de los investigadores o periodistas buenos que son los mejores de Venezuela están en la oposición vamos a investigar vamos a sacarle los trapitos con esos comeflores que todavía creen creen en el chavismo en el chavismo este oye abren los ojos o porque yo no me imagino que nadie con cuatro dedos de frente todavía crea en este gobierno eso es lo que quería decir tú y felicitaciones porque creo que lo están haciendo bien muchísimas gracias y el Tribunal Suprema de Justicia a lo mejor a mí no me extrañaría que todos esos magistrados se han graduado con 10 en las universidades tipo de sumar un 10 como decíamos cuando estudiábamos porque no se entiende que todas esas medidas que hacen no solamente ahorita sino en el pasado muchas gracias y suerte gracias a ti era Reinaldo Bello desde Los Narangos desde Catia desde el oeste popular caraqueño nos llama José Silva José muy buenos días te escuchamos buenos días Jesús gracias por esa gran dirección que nos estás dando pero Jesús iba a tocar un punto sobre las inhabilitaciones no la este este fracaso rotundo que nosotros hemos tenido en los Juegos Panamericanos este inclusive en paisitos pequeños como Perú Ecuador se nos acercaron el último día fue que en medio los pudimos pasar y este gobierno inhabilita tanto a la gente que por lo menos ciclistas que podían darnos dos medallas de oro como Daniel Alarreal solamente por ser contraria al gobierno la excluyeron ese ciclista que desgraciadamente lo mató un carro por allá en el estado Bolívar tenía todas las marcas y tampoco lo llevaron y bueno viendo como Colombia nos pasó por encima inclusive peleándole el quinto lugar a Cuba entonces no quisiera verdaderamente decir esto hubiera querido decir mira Cuba Venezuela está a la altura de no solamente de la región sino que ya están alcanzando a los demás como lo hizo Colombia explicando por qué hizo eso pero el problema de nosotros es que la política nos invadió para mal en todo gracias a Jesús yo sé que este no es el tema pero gracias a Jesús no si es el tema José tienes toda la razón porque es que la catástrofe que ha significado este gobierno no solamente es en lo económico no solamente es en lo político es en lo social es en lo humano en lo ético en el caso deportivo esto es una desgracia inmensa o sea eso esa fotografía que fueron los últimos panamericanos eso es una evidencia más una medida más del fracaso de la gestión de este gobierno tenemos también en línea a María Capriles María buenos días de donde nos llamas aló buenos días buenos días María de donde nos llamas María Ramos María Ramos de Caricuado hola María cómo estás de donde nos llamas de donde nos llamas de tu parroquia Caricuado caramba un gran abrazo gracias Chubo buenos días gusto saludarte mire ante todos estos hechos de verdad que están sucediendo últimamente en nuestra queridísima Venezuela no me queda más que pensar Chubo que este gobierno con sus torpezas con sus abusos con sus tropelías está tensando esta cuerda para quien sabe cualquier cosa pueda pasar pero no nos van a sacar de nuestra ruta democrática nuestra ruta es democrática y constitucional de todos los venezolanos por eso le hago un llamado de verdad a todos los venezolanos no nos van a pisar no nos van a hacer pisar un peine Chubo nuestra ruta como le dije es altamente democrática constitucional y la vamos a ejercer nuestra soberanía la vamos a ejercer a través del voto el 6 de diciembre y va a ser una paliza Chubo porque ya los venezolanos estamos cansados de tanta humillación mire Chubo yo he recorrido farmacias en casi toda Caracas buscando un medicamento para la atención y no lo consigo y da lástima a las personas que están alrededor mío en las farmacias solicitando medicamentos y la respuesta es siempre la misma no hay no hay eso es un delito de lesa humanidad y yo creo que si el presidente Nicolás Maduro no lo sabe porque él no tiene estudios su primera combatiente que dice ser abogado debe saberlo buenos días Chubo y muchas gracias por escucharme gracias a ti era María Ramos desde Caricuao vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza La Fuerza es la Unión les estamos presentando Unidad La Fuerza es la Unión solo por RCR 750 AM soy Adriana de Lía en Miranda todos los días estamos cerca de nuestro pueblo conocemos cada rincón de nuestro estado y demostramos junto a nuestro gobernador Capriles que nuestro compromiso es servir a nuestro pueblo desde la unión el cambio y el progreso una comunidad unida avanza por eso en Miranda sobran razones para unirnos la leisería se llama Eliter y la consigues en confecciones Claudette cobijas lavables hipoalergénicas sábanas individuales matrimoniales queen y king con o sin orillos de cera acércate y busca lo mejor para ti en la avenida San Martín edificio El Cabildo local 3 Antigas teléfono 0212 4615401 confesiones Claudette calidad de telas colores y diseño les habla el economista José Guerra Venezuela sufre una crisis económica profunda que se traduce en escasez alta inflación y caída de los ingresos si es posible contribuir a la solución de la crisis desde la asamblea nacional para ello propongo una ley de protección al salario la ampliación de las pensiones y jubilaciones y una ley de incentivo a la producción nacional si se puede en visión paraíso clínica oftalmológica ampliamos las instalaciones para un mejor servicio dos espacios un solo concepto ahora también en el centro comercial multiplaza paraíso nivel canacas llámenos 822 6800 médicos especialistas contamos con alta tecnología para diagnósticos precisos de miopía astigmatismo glaucoma retina y vitrio cornea cirugía plástico ocular oftalmología pediátrica por encima de todo prevención visión paraíso ahora también en multiplaza paraíso nivel caracas 822 6800 en central madagirense son muchos años recibiéndote con las puertas abiertas siendo parte de tu día a día recuerdos y experiencias en las que siempre hemos estado a tu lado gracias por hacernos parte de tu historia porque tú eres parte de la nuestra antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en titulares de la mañana de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AM porque lo bueno une Fuerza Venezuela porque la fuerza es la unión Chúo Torrialba está al aire en unidad la fuerza es la unión solo por RCR 750 AM regresamos a la fuerza es la unión y lo hacemos con el tiempo justo para hacer dos precisiones la primera bueno recordar que esta esta agresión contra Copay forma parte de una manera en la que el régimen cínico militar que padecemos bueno se relaciona con el tema político ellos bueno no han tenido empacho en robarse partidos enteros y lo digo tal cual como lo estoy diciendo fíjense ustedes incluso con los partidos que son supuestamente aliados del PSUV los cuatro partidos más importantes del fulano gran polo patriótico cuáles son son el partido comunista de Venezuela el movimiento electoral del pueblo el partido patria para todos y el partido podemos de esos cuatro partidos solo el PCB continúa teniendo una directiva nombrada por ellos mismos los otros tres partidos tienen las directivas nombradas designadas por el tribunal supremo de justicia que tal ustedes recuerdan aquel cuento que echaba Chávez este bueno como siempre con los cuentos o con la inmensa mayoría de los cuentos que él echaba uno bueno era una anécdota pues no tenía como verificarla si fue verdad o si no fue verdad contaba él que siendo militar él trabajó alguna vez en un plan república y él fue testigo de como supuestamente miembros de mesa de ADE y de Copay se robaban los votos del partido comunista como que si fueran muchos este bueno pero era el cuento que le echaba y decía que esas personas sacaban los votos del partido comunista que tenía un gallito ¿no? el gallo rojo como emblema y decía kikiriki uno para mí kikiriki otro para ti bueno vale yo no sé si eso fue verdad o fue mentira yo lo que sí sé es que ahora no se roban votos se roban partidos completos ¿no? este no solamente es el caso de lo que le hicieron a Copay repito hasta los partidos de la misma alianza oficialista han sido objeto de ese tipo de incautaciones y otras organizaciones más al partido bandera roja le hicieron algo similar durante muchísimo tiempo le incautaron pues sus símbolos y su directiva etcétera etcétera y hubo una decisión reciente en ese sentido que también lamentamos y condenamos ahora frente a eso repito nuestro deber es blindar el 6 de diciembre blindar la unidad democrática para evitar cualquier tipo de contrabando ¿no? por parte de la mano peluda del gobierno ese es nuestro deber y eso es exactamente lo que hemos hecho este y también yo quiero subrayar ya para finalizar el segundo comentario con toda esta situación he dado una explicación creo que clara y exhaustiva sin embargo a lo largo del día vamos a dar una rueda de prensa exponiendo todos estos puntos mucho más en detalle siendo esto repito importante para muchos y mucha gente pendiente sobre todo cuando tú visitas las redes sociales te das cuenta que hay gente super pendiente de estos temas yo quiero recordarles que mientras esto está ocurriendo las agresiones del gobierno contra la oposición mientras estas agresiones están ocurriendo el país entero se está cayendo a pedazos quiero recordarles que el pasado viernes murió un venezolano en San Félix en medio de un disturbio por hambre quiero recordarles que ayer en Sinamaica y en Valencia hubo situaciones muy tensas por esta situación quiero recordarles que a cada rato prácticamente cada minuto fallecen venezolanos en las calles en medio de esta mortandad que el AMPA ha decretado contra los ciudadanos de bien en nuestro país contra los ciudadanos de a pie en nuestro país quiero recordarles eso porque ese es el tema central ese es el tema central no quien es suplente de quien no quien es el candidato por que lado no no el tema central es darle respuesta a esta crisis monstruosa que está viviendo Venezuela y por eso quiero recordarles que para el próximo sábado 8 hay una está convocada una jornada nacional de protesta repito una jornada nacional de protesta el próximo sábado 8 contra el hambre contra el AMPA y por la unidad por la libertad el próximo sábado 8 está convocada esta jornada nacional de protesta va a ser repito en todo el país en todas las capitales de estado de toda Venezuela y acá en Caracas en concreto vamos a partir de tres puntos vamos a partir de el parque del este vamos a partir de la plaza Alfredo Sadel en las Mercedes y vamos a partir de plaza Venezuela y nos vamos a concentrar todos allá en Chacaito detrás del centro comercial único al final de la avenida Casanova ese va a ser el sitio de concentración de esas tres marchas de esas tres movilizaciones del pueblo repito para protestar contra el hambre contra el AMPA y por la libertad esa es la invitación para el próximo sábado 8 de agosto trabajamos para ustedes en la gerencia general de la emisora Jaime Nestares en la gerencia de información y opinión Javier Pereira Díaz en la gerencia de producción Claudia Camperos en la producción de este espacio estuvo Zahida Castillo al frente de los controles estuvo Ignacio Muñoz habló para ustedes este su amigo comunicador popular activista social secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática Jesús Chubo Torrealba ahora más que nunca fuerza Venezuela porque la fuerza la fuerza es la unión